Vamos a cantar ese tema que viene enseguida con mucho gusto para hacer Yo soy de San Luis Potosí, soy del barrio San Miguelito Yo soy de San Luis Potosí, soy por Dios corazón bonito Yo soy de San Luis Potosí, el barrio San Miguelito Con el águila flor y su espelta dibujó el delier su trícola Vecino de diez estados De Nuevo León y querétaro y feliz con su terano De la negra más caliente De la negra más caliente Que es tu paso entre el silagos A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos Voy goberto año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato Coloriado y gran soldado Cantando el amor Y para qué no son pasiones Y al cabo el amor se acaba Y el amor y el amor Y el amor y el amor ¿Por qué no habías venido, queremos esperar? No habría perdido mi bien, por él, dame por mi amor No habría perdido mi bien, por él, dame por mi amor Vamos a cantar como dice En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habría perdido mi bien, por él, dame por mi amor Vamos a cantar como dice